La música se hace presente en Bravísimo y la música de alto nivel porque hay un cantante que llamó mucho la atención en un reality que buscaba esos, no quiero decir imitadores, pero sí esas personas que fueron influenciadas por ciertos artistas y los representaron dignamente. Yo no tengo miedo a equivocarme si digo que este muchacho que le voy a presentar a continuación es un regalo para todas ustedes las mujeres en su mes que nos ven hasta ahora, mis diosas, hermosas, es romántico, es pintoso y para mí, para mí, es una de las dos o tres mejores voces de Latinoamérica que está el único, el inigualable, Manuel José en la casa. ¡Bienvenido a Bravísimo! Muchísimas gracias. Traje una amiga bellísima, por Dios, este beso. Dándole la bienvenida a nuestro país, a esta querida artista y gran amiga ahorita. A ver, hazme un favor, cuéntale a los televidentes de Bravísimo, ¿tú eres hija de quién, por Dios? No, mejor dilos tú. Es que es bonito que te presenten, no autopresentarse. Es que, mejor dicho, no, ayúdame tú, Manuel. ¿Esta mujer es hija de quién, por Dios? Bueno, ella es heredera de un gran legado y de unos grandes artistas que en Colombia queremos mucho y los admiramos demasiado. Y sus padres son Amanda Miguel y Diego Verdaguer, nada más y nada menos. Ahora sí me regalan el Bravísimo, es que quería eso, precisamente. Bueno. Gracias por la presentación. Ahora sí, es que quería eso, realmente. Bueno, Manuel, ustedes dos se han unido para lo que será una gira. Muchas ciudades ya los están esperando. Lógicamente van a pasar cosas muy, muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, estamos muy contentos porque el proyecto con el que iniciamos este año, 2016, pues fue surgiendo así como del deseo ya de mostrar lo que estamos haciendo, lo que estamos desarrollando ya como Manuel José, ya no como el personaje que salió de un reality. Lógicamente que eso nos abrió mucho las puertas y nos metió en el cariño y en el reconocimiento del público. Pero ahorita esta gira que vamos a hacer es presentando eso, ¿no? Lo que tenemos como adentro, como un legado, pero también con nuestro propio talento, nuestro propio carisma. Y qué mejor que hacerlo también con una gran heredera, que tiene una historia también familiar grandísima y aparte que tiene un histrionismo y un talento infinito. Así que muy contento de que por primera vez Ana Victoria aquí en Colombia acompañándonos para presentarles a ustedes esta gira. Claro, Ana, y esa expectativa que tú tienes del público colombiano, sabemos que te van a recibir muy, muy bien. Ya te queremos todos. Para mí, antes que nada, quiero agradecerte, Manuel, por invitarnos y este concepto de herencia romántica es muy bello porque lo llevamos en la sangre, ¿no? Y amamos la música, amamos cantar y para mí es una oportunidad maravillosa conocer tantas ciudades de este hermoso país, por fin se me da, en un momento muy particular de mi vida, muy agradecida y feliz de estar aquí. Bueno, pues yo tengo regalitos para el Día Internacional de la Mujer. Juanito, te entrego esto por acá, para ti, una flor, como dice Marcelo César, una flor para otra flor. Bueno, mira, para ti también, tremendo regalo. Gracias, el regalo es para las mujeres en su mes, ¿no? Pero les agradezco mucho y qué mejor que estables aquí cantando como se lo merecen. Claro que sí. En un ratito nada más vamos a escuchar a Ana también en este escenario.